¿Listo? Gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos. Hoy, 10 de marzo del 2022, siendo las 8.45 de la mañana, se da inicio a la sesión número 6, 7, perdón, de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretaria, la regidora Rosadriana. Antes que nada, también darle la bienvenida a esta comisión, sé que nos va a aportar bastante, para que proceda a tomar lista de asistencias. Muchas gracias por la bienvenida. Buenos días a todos. Claro que sí, señor presidente de la comisión. Ciudadana Biachis Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Adlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Susana, la ciudadana Susana Jaime Mercado, justificó. Ciudadano Francisco Javier Cévez Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presidente de esta comisión. Presente. Decirle al señor presidente de esta comisión que tiene quórum, somos siete de ocho. Muchas gracias, secretario. Y existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se tomen en ella. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretario que dé lectura a los asuntos agendados. Por favor. Con gusto. Orden del día. Primer punto. Registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto. Mediante oficio 042 diagonal 2021, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la licitación de juegos mecánicos para el núcleo de feria dentro de la Feria Tepabril 2022. Punto número cuatro. Por medio del oficio 051 diagonal 2022, el licenciado González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe el costo de ingreso al núcleo de feria y estacionamiento para la Feria Tepabril 2022. Punto número cinco. El jefe de festividades solicita, mediante oficio 061 diagonal 2022, se revise de ser posible, se apruebe alguna de las propuestas de presentación del circo que se presentará en la Feria Tepabril 2022. Punto número seis. Solicitud presentada por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, mediante oficio 066 diagonal 2022, para que se revise y de ser posible, se apruebe alguna de las propuestas para la elección de exclusividad de la cerveza y refresco que se comercializará en la Feria Tepabril 2022. Punto número siete. A través del oficio 077 2022, el jefe de festividades solicita, se revise y de ser posible, se autorice la concesión de baños públicos, tanto del núcleo de feria como en el centro de la ciudad, para la Feria Tepabril 2022. Punto número ocho. Puntos varios. Punto número nueve. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Y pasamos al punto número tres. Bueno, que si están a favor del orden del día, todavía estoy dormido. De la orden del día, por favor, hacérmelo saber con su mano, por favor. Por decisión unánime, pasamos al punto número tres, por favor. Punto número tres. Mediante oficio 042 2021, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la licitación de juegos mecánicos para el núcleo de feria dentro de la Feria Tepabril 2022. Muchas gracias. Se les hicieron llegar por ahí los… el oficio y también la parte de los juegos. Ese es el único que no tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo ven a bien, cederle el uso de la voz al jefe de festividades, el ciudadano Elías Omar. Lo pueden hacer levantando su mano, por favor. Muy bien. Le concedo el uso de la voz, ciudadano Elías Omar. Gracias, regidor, presidente de la comisión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues como sabemos, ya no estamos preparando los detalles para poder llevar a cabo la Feria Tepabril 2022. Y uno de los puntos importantes es que ustedes aprueben las condiciones para poder mandar la licitación de los juegos mecánicos. Dentro del oficio que se les hizo llegar, bueno, vienen todas las bases estipuladas, en las cuales se establece qué condiciones debe cubrir cada participante dentro de esa licitación y así poder tener todas las bases bien cimentadas para que los participantes no tengan ninguna duda y cubran con todos los requisitos que pide para la Feria Tepabril. Gracias. Muchas gracias. Esto pasaría de aquí a adquisiciones, ¿verdad? A pleno. A pleno y de ahí a adquisiciones. Muy bien. No sé si tengan alguna observación, alguna duda. Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todos y a todos. Yo tengo varias dudas. A ver si me la pueden resolver. Este sería nada más el documento que se enviaría para poder hacer la licitación o hay algún anexo técnico donde definamos términos, condiciones, penalizaciones y los documentos que tienen que entregar para comprobar. ¿Por qué la pregunta? Porque, por ejemplo, menciona a los operadores mayores de edad identificados en el infrenado correctamente. Y si no, ¿qué? O sea, ¿los vamos a cancelar? O sea, pues obviamente todas las empresas nos van a decir que sí van a estar uniformados. O sea, un anexo técnico como tal para poder dar el siguiente paso o hay más información. En base a la experiencia que han tenido las anteriores ferias, ellos mandan estas bases y ya una vez cuando se llega al acuerdo dentro del comité de adquisiciones, ya se habla más a detalle de ese proceso interno como tal. Ahora sí que nosotros lanzamos las bases en general, las coberturas que debe de tener y ya una vez que se llega al acuerdo de quién sería, ahora sí se ponen cláusulas, condiciones, penalizaciones y demás. Y la otra pregunta es, este presupuesto ya se aprobó en la sesión del pleno pasado, ¿por qué tendría que pasar esto por el pleno? ¿O por qué lo estamos viendo en comisión si ya tiene el presupuesto? ¿No lo ven directamente con adquisiciones? Lo que pasa es que las licitaciones no se van directo a adquisiciones, en base a la experiencia que tenemos. ¿Les pongo la cantidad? Porque es la que deben de respetar los que se inscriben, deben de aceptar esta cantidad que ya está… De hecho, digo, Elias, ahí hay un detalle porque según yo cuando se licitan no tienen que llevar cantidades, ¿no? Digo, porque estamos buscando el mejor postor. Si ponemos una cantidad, pues todos se van a pegar a esa cantidad y vamos a evitar que… O sea, por ejemplo, si nosotros queremos comprar, no sé, insumos para limpieza, pues tú dices, quiero tantos insumos de limpieza con estas características y ya a ver quién o qué te ofrece, ¿no? Este es como un dato que yo creo que tendría que ser de uso interno para el comité de adquisiciones. Pero tomando en cuenta como todas las áreas, que aquí también está Betty, que le sabe a las compras, ¿no? Ya una vez que te asignan el presupuesto, ya tú puedes detonar la compra directamente a adquisiciones. Ya no tiene que pasar por acá con nosotros. Tengo entendido, ¿no? Digo, es un tema que hay que revisar. Que se haya hecho así no quiere decir que esté bien, que siempre se haya hecho así, ¿no? Pero si a ti ya te dijeron hay tanto para la feria, pues ya puedes solicitar con tu suficiencia presupuestal que se adquieran los servicios. Eso es lo que me gustaría revisar porque estaríamos aprobando algo que ya está aprobado, ¿no? Sí, habrá que checar, como dices, que si ya se aprobó en el pleno la otra ocasión, habrá que checar si realmente se tiene que volver a aprobar aquí. Sí, por ejemplo, aquí ya te dijeron el ayuntamiento, tienes un millón seiscientos, ¿no? Ya puedes ir y decirle a comité de adquisiciones, oye, me dieron un millón seiscientos para esto, cómpramelo, ¿no? O sea, ya no, ese es mi punto, el tema del proceso, para no duplicar y decir, bueno, otra vez vamos a aprobar y otra vez vamos a aprobar. No sé si se hace a través del comité, pero desde mi punto de vista ya estaríamos duplicando procesos. Adelante. Gracias. Gracias. No sé si esto sea porque, según yo, la partida no especifica cuánta cantidad es para cada cosa y quizá aquí lo que se quiera es dar a conocer a Cabildo de esa partida cuánto se utilizó, por ejemplo, para los fuegos mecánicos, para la Casa del Espanto. Quizá ese sea el tema, señor compañero. Sí, lo que pasa es que cuando se aprueba el presupuesto se aprueban techos presupuestales y son generales. De hecho, ya ves que lo checamos también en comisión. Sí, por parte. Si mal no recuerdo. Se hizo una etiqueta por partir de ahí eso, ¿no? O sea, se hizo una ampliación de presupuesto al presupuesto municipal para el tema de la feria. Así es. Feria Abril. O sea, yo lo que me gustaría que revisáramos era no duplicar. Ok. Si no, imagínate, se supone que para eso hicimos el presupuesto, para que pudiera ser más ágil, pues, el tema de las contrataciones y no estar subiendo cada punto al pleno, porque si no… Sí, habrá que checarlo, pero yo creo que para no entorpecer el tema lo votamos para que… Para que continuemos y no estar atorándonos. No sé si lo vean bien, pero sí hay que checarlo. Me parece bien para checarlo con ese asterisco. Si están a favor de aprobar el presupuesto para los… Adelante, regidor, iba a decir algo. Los juegos mecánicos, me lo pueden hacer levantando sus manos, por favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número cuatro. Por medio del oficio 051-2022, el licenciado González Lupercio, jefe de festividades, solicita se revise y, de ser posible, se apruebe el costo de ingreso al núcleo de feria y estacionamiento para la Feria Tepa Abril 2022. Muchas gracias. Bien, para que se apruebe el costo del núcleo de feria, lo habíamos comentado en la anterior comisión, que iba a ser de 50 pesos en adultos y 20 pesos en niños. Y por el bien de la economía y de las familias tepatitlenses, pues hemos decidido disminuir los costos del ingreso al núcleo, para que queden 40 en adultos y 20 en niños. También vimos a bien manejar lunes 18 de abril, martes 19 de abril y sábado 30 de abril manejar como niños gratis, pensando también en las familias de Tepatitlán que no tengan los recursos para llevar a sus niños a la feria, tampoco no vayan a dejar de ir a disfrutar de los juegos mecánicos principalmente para ellos. También se decidió el ingreso por tiempo libre del estacionamiento, que será de 50 pesos y, como les comento, va a ser por tiempo libre. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, regidor Francisco. Del primer presupuesto de ingresos que nos presentaron, esa diferencia de los 10 pesos, ¿cómo quedó? O sea, ¿se recortaron algunos gastos o se aumentaron los ingresos? Para más o menos tener la dimensión. Gracias, regidor. Se aumentaron los ingresos. Evidentemente, la parte más elemental y fácil de determinar fue en el número de personas que van a ingresar al núcleo. Entonces, se hizo el ajuste ahí y de subir a 84 mil más o menos que traía en el 2019, se subió a 102 mil 498 ingresos. Es cuanto. Gracias. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna participación de alguno de los regidores. De ser así, les pido que con su mano levantada me hagan saber si venga bien aprobar el costo de los boletos de la entrada al núcleo y el estacionamiento. Se aprueba por unanimidad. Punto número 5. El jefe de festividades solicita mediante oficio 061-2022, se revise y de ser posible se apruebe alguna de las propuestas de presentación del circo que se presentará en la Feria Tepabril 2022. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Sí me gustaría aquí darle el uso de la voz al ciudadano Elías Omar, ya que él fue el que estuvo checando el tema de los circos. Yo por ahí ya les di una repasada, pero él trae un poquito más el contexto para que se los pueda hacer saber. Le cedemos el uso de la voz. Con su permiso, regidor presidente. Gracias. Bueno, como sabemos, dentro de las instalaciones del núcleo tiene que haber un circo o atractivo que la gente pueda visitar al momento de pagar su costo al ingresar al núcleo. Evidentemente, por los tiempos y la situación actual que estamos viviendo globalizada, pues no es tan fácil poder conseguir las fechas disponibles y los atractivos dentro del marco de la feria. Las opciones que se encontraron y que tienen fechas disponibles son ellos tres. Circo Márquez es uno de Ciudad de México. En su momento se pidió la información necesaria, pero sí me hizo la observación que requería, necesitaba requerimientos técnicos. Él sí me hizo mucho hincapié que no traía la carpa, entonces sí, ahí se me conflictó un poco en el sentido de que nosotros tendríamos que hacernos cargo de esa parte técnica para poder llevar a cabo las funciones. En el caso de Eduardo Ramírez Quirarte, él es de Guadalajara. Él ya ha tenido la oportunidad de participar en otras ferias y pueden ver, él estuvo en el 2019. Son dos mansiones, evidentemente es un concepto más para jóvenes que desean meterse como ese tipo de atractivos. Y en el caso de ese eventos, es el Circo Roberts. Ellos son un circo, bueno, pues ya muy consolidado, tiene casi 40 años de trayectoria. Y fue el circo que estuvo en la Feria de León en este mes pasado de enero. Ahora sí que esas son las tres propuestas, esas son las tres opciones que existen para que ahora sí que el comité decida cuál es la mejor opción. Y cualquier duda, estoy aquí a sus órdenes. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, la mansión del terror va más para, digo, evidentemente Circo Márquez queda completamente descartado, ya que no vamos nosotros a ponerle la carpa o ese tema. Entre la mansión del terror y Circo Roberts sería el que se votaría. Elías, tú que los viste a los dos y tú que has tenido la oportunidad de verlo, creo que me comentabas que lo habías visto en la Feria de León el otro, y que la mansión del terror es más para gente joven. ¿Nos pudieras dar algo para determinar, vaya, nosotros cómo podemos irnos por alguno o por otro, por favor? Sí, yo creo que la determinación podría ser en el número de asistentes por día. En el caso de la mansión del terror, nos lo estipulan una de las hojas, serían 720 visitantes por día. En el caso de Circo Roberts, ellos tienen escaderas, perdón, gradas hidráulicas. Me comuniqué todavía el día de ayer para determinar qué número exacto. Me dice, yo en cada función determinaría de mil a mil doscientas personas en un circo. Él daría dos funciones diarias. Ese es en el circo Roberts, con el señor Mundo. Ese sería, las funciones que él otorga son dos funciones diarias del domingo 17 de abril al domingo 1 de mayo, y tres funciones el 30 de abril. Recordemos que el 30 de abril, bueno, tenemos muchas actividades para los niños, porque es el día del niño, y sí dentro de la encomienda se estableció que hubiera una función el 30 de abril en la mañana mediodía, y al horario lo estipularíamos, bueno, en base al comité. Y él sí me hizo la observación de que en cada función de circo habría dos funciones diarias, le cabría de mil a mil doscientas personas en cada función. Muchas gracias, Lías. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Adelante, regidora Rosadriana. Yo aquí sí apoyaría la moción del circo, puesto que el circo es un evento familiar, y la casa de terror, pues yo creo que ni es conveniente, ni dejarían, ni permitirían, pues, la entrada a los niños, y al circo acuden en familia. Entonces, yo votaría, mi opción sería el circo. Muchas gracias, regidora. Yo creo que también definitivamente el circo es un evento más familiar, y está encaminada, prácticamente el núcleo, el tema del circo y el tema de los juegos mecánicos, pues son para niños, ¿no? Entonces, creo que definitivamente Robert se me hace una muy buena opción, pero sí me gustaría escuchar los comentarios de alguno de mis compañeros, Francisco, Yuli, no sé. Adelante, regidor. No, mi comentario va en torno a, esto también pasaría por el comité de adquisiciones, o sea, el proceso de la contratación, es más o menos igual que lo de los juegos, ¿no? O sea, ¿cuál es el presupuesto aprobado? ¿Se mandaría adquisiciones para la generación de contratos y eso? ¿O cómo se haría ese proceso de contratación? En este caso, el proceso de contratación, no tengo mucho conocimiento del comité de adquisiciones, pero creo que las cantidades del comité de adquisiciones es superior a 800 mil, creo, no sé. Pero en base a la experiencia que hemos adquirido, esto se sube a pleno, vuelven a votar ustedes y ya se hace la contratación en automático. No, yo creo que, bueno, el comité de adquisiciones es arriba de 50 mil. Pero creo que… Visitaciones arriba de 800 mil o algo así. Creo que esto sube a pleno, perdón, no creo, sube a pleno y de ahí pasa comité nada más. Entonces, sí pasa por el comité de… El comité de feria. Es que esa es mi duda. Así va. Nada más, de lo demás no tengo problema. Gracias, regidor. Adelante, regidor Oscar. Se va a investigar nomás el proceso para que una vez subiendo a pleno, ver si pasa al comité de adquisiciones o al de compras, o en su momento al comité de feria, para que define el mismo proceso. Sí, creo que sube al comité de feria y ahí se aprueba la compra y se hace el contrato tal cual. Bien, no sé si tengan algún otro comentario. Pues si ven a bien el Circo Roberts para la Feria Tepabril 2022, me lo hacen saber con su mano levantada, por favor. Yo más tengo hasta no conocer el proceso. Muy bien, una abstención. Y todos los demás, a favor. Y punto número 6. Solicitud presentada por el licenciado Elias González Lupercio, jefe de festividades, mediante oficio 066-2022, para que se revise y de ser posible se apruebe alguna de las propuestas para la elección de exclusividad de la cerveza y refresco que se comercializará en la Feria Tepabril 2022. Escuando. Muchas gracias, regidora. Bien, se les hizo llegar también las dos propuestas, perdón, una propuesta nada más de refrescos, que es la Coca-Cola. Ahora sí que no sé si tengan algún comentario o quieren votarlo de una vez. Sí, pues es que no tenemos otra opción. La Pepsi creo que no se acercó, ¿verdad, Ciudadano? Creo que la Coca-Cola es la mejor opción. Muy bien. Si lo ven a bien, aprobar que sea Coca-Cola, lo pueden hacer saber con su mano levantada. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número siete. A través del oficio 077-2022, el jefe de festividades solicita, se revise y de ser posible se autorice la concesión de baños públicos tanto del núcleo de feria como en el centro de la ciudad para la Feria Tepabril 2022. Escuando. Ah, bueno, ahorita. Sí, nos brincamos uno. Bueno, terminamos con este y nos regresamos. Se me fue la onda, faltó lo de la cerveza. Muy importante también. Por cierto, se nos hicieron llegar dos, ya las tienen también por ahí, dos propuestas para los baños de la Feria Tepabril. No, no se votó, ahorita me voy a regresar, perdón. Y, pues bueno, nosotros lo checamos Elías y yo y creemos que el que nos ofrece un poco más de dinero sería el ideal, pero no sé si lo vean a bien ustedes. Uno es Sergio Germán González y el otro es Marco Aurelio Lozano Carranza. ¿Quieres comentar algo, Elías? Adelante. Sí, gracias, presidente de la comisión. Bueno, dentro de las propuestas que tienen estipuladas para la concesión de baños, al momento en que se acercaron conmigo, si les hice mucho hincapié, pues las responsabilidades que conllevaría en su momento al momento de hacer la contratación o el contrato como tal, ellos ya hacen las observaciones de las responsabilidades que ellos obtendrían al contratar al personal que se necesita tanto de los baños del núcleo de feria como de los baños en el centro de la ciudad, así como serán a cargo del aseo y servicio eficiente de los sanitarios, todo el material que necesite, papel higiénico, jabón, que se mantengan limpios, porque evidentemente dentro del marco de la feria pues vamos a estar supervisando que todo se vaya acorde a lo estipulado en el contrato. Muchas gracias. Ciudadano Elías, no sé si tengan alguna duda. Adelante, regidor. Bueno, con su permiso. Varias dudas. Primero, si se va a estipular, porque no lo encontré, el cobro al ciudadano, o sea, si se le va, si está el compromiso de que no pueden cobrar arriba de cuatro pesos, me imagino que va a ser. O sea, si va a quedar bien. Exactamente, cuando preguntamos, estuvimos platicando con ellos, sí nos hacían hincapié por el precio. Ahora sí que también la encomienda del comité y de nosotros es establecer el precio no mayor a los baños públicos que tiene el ayuntamiento. Ok. Y la otra es, aquí donde mencionas, incluye instalación de baños móviles, dos baños para mujeres y dos baños para hombres, ¿es dos baños en el núcleo, dos baños en el centro o toda la propuesta incluye dos baños? No, si se fija usted, sanitarios ubicados en el núcleo de feria, la primera parte es lo que cubriría y sanitarios, baños públicos móviles en el centro de la ciudad es lo que incluiría, los baños móviles están incluidos dentro del centro de la ciudad. O sea, le vamos a dar nuestras instalaciones de los baños del núcleo para que ellos lo operen sin poner más baños. Baños móviles son los que se, si recordemos en ferias pasadas están los baños sobre la calle Morelos que no sé cómo se llama cuando se convierte. Esos son los baños que van instalados. Los baños de presidencia, bueno, cualquier persona tiene acceso a ellos, pero los baños públicos durante la noche son los que se utilizarían en el centro de la ciudad. Entonces, aquí en el centro donde se instalarían dos baños para mujeres y dos para hombres. Sí, son los que están aquí afuera. ¿Y cuántos módulos de, o sea… Cuatro. Cuatro cada… Dos damas, dos caballeros. Pero, ¿cada uno de esos cuántos servicios tienen Amazon? O sea, literal, son dos migitorios. Sí, viene migitorio junto con Taza. O sea, mi pregunta va en el sentido de que cuántas personas vienen al centro. acuérdate que también están los de la Casa de la Cultura. Quedemos cortos en la atención al servicio sanitario porque si no las jardineras, la presidencia, todas las esquinas se convierten en los públicos. acuérdate que, bueno, cuando tuve la oportunidad de platicar con el párroco, lo primero que también comentaba él que no quería que Tepatitlán se volviera al centro una cantina. También es, estamos tratando de que no se quede toda la gente siempre en el centro de la ciudad y también acude al núcleo de feria. Por eso creemos que no va a ser tanto el flujo de gente. Sí, porque yo me imaginaba que eran dos camiones, son dos camiones, sí, pero nada más vienen dos, o sea, pueden entrar de dos en dos. ¿Cuántas mujeres pueden entrar al baño? Son dos baños móviles, no recuerdo el número exacto, pero son grandes. De hecho, en ferias pasadas solamente había uno de hombres y uno de mujeres y la propuesta en este caso son dos de hombres y dos, no recuerdo el término que utilizan, son estructuras grandes donde se caben cierto número de asistentes al baño. Esa es mi pregunta, ¿cuántos departamentitos tiene cada baño para saber que van a estar entrando de diez en diez, de cinco en cinco y poder, así como viene aquí de nada más dos baños, imagínate las pilas que se van a hacer pero la gente no se va, lo que yo creo que tenemos que pensar es que no se convierta más que en una cantina en un baño público en el centro. En el caso de mujeres está estipulado, creo que los tamaños dan de seis a ocho personas en el de mujeres y en el de hombres, bueno, sabemos que es el migratorio completo y pues ahí se pueden acoplar un poco más fácil. Así es. Gracias, Elías. ¿Algún otro comentario? Adelante, Regidor Francisco. Todo este tipo, bueno, esa es una opinión ya muy, muy, muy personal, ¿no? Todo este tipo de concesiones, de concursos, ¿no?, a que la población pueda traer sus propuestas y ofertar servicios, podríamos diseñar un procedimiento porque al final de cuentas hay muchos datos sensibles en este tipo de cotizaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy, ¿no?, alguien ve la sesión y se da cuenta que hubo quien ofreció 23 mil pesos, ¿no?, y llega alguien y te dice, ay, yo te doy 24 mil, ¿no?, o yo te doy 25 mil. No sé si me explique, o sea, se convierten en competencias negociables cuando podrían ser a través de un, una tipo licitación donde las personas un día a sobre cerrado o a propuesta cerrada lleguen y te entreguen, se destapen y entonces sí decidamos, ¿no?, porque al final de cuentas seguimos tratando muchos eventos de este tipo de contrataciones a negociación uno a uno y no se institucionalizan, pues, ¿no?, entonces a mí me gustaría si ya no se puede hoy, el día de mañana, este, decir, bueno, vamos a, a, a contratar baños, tal día, tal hora, quien ofrece como si fuera cualquier propuesta, este, de, de contratación de servicios, pues, ¿no?, al final de cuentas, obviamente en este tipo de servicios no vamos a pagar, pero nos van a pagar, ¿no?, y lo vemos incluso en eventos como la Expo Ganadera donde el lugar principal del restaurante, de quien se queda con ese lugar, pues, lo hacen a través de una propuesta sobre cerrado el mismo día, a la misma hora para lograr que haya una competencia relativamente justa y no nos quedemos solamente con lo que siempre, ¿no?, tratemos de innovar un poco, nada más como observación. Muchas gracias, regidor, tiene toda la razón, habrá que trabajar en eso para las próximas licitaciones. Adelante, regidor Ornelas, por favor. Igual no, porque se venga haciendo de otros años de una forma, hay que hacerlo de esa forma. poner en la siguiente, el siguiente año, como bien lo comenta el regidor Francisco, poner, digamos, bases para este tipo de cosas y en su momento, pues, yo creo que sea un poquito más claro y a lo mejor hasta le va mejor al ayuntamiento, ¿sí? A lo mejor esto por la primera del tiempo voy a darle para adelante, pero si ponemos de acuerdo en la otra para con tiempo suficiente empezar a, digamos, a crear las condiciones para que entre más gente competir, nos vaya mejor a nosotros, yo creo que se podría hacer de esa forma. Gracias. Muchas gracias, regidor Ornelas. Si lo ven a bien, ahora sí que, ¿por cuál propuesta votar? Marco Aurelio o Sergio Germán? El que ofreció más fue Sergio Germán. Si lo ven a bien, haciéndolo levantar con su mano, prácticamente es lo mismo. Adelante. ¿Por qué no retomar? Bueno, en cualquiera de los casos, porque las propuestas son muy similares en la cuestión de la instalación de los baños móviles, ¿verdad? Nomás retomando un poquito ese asunto, nomás sí ver y poner atención cuántos módulos, cada uno de los baños cuántos módulos tienen para que haya un poquito más, digamos, fluidez. Sí, porque los días, digamos, del 26 al 30 hay muchísima gente aquí, entonces, para que no se saturen. Sí, entonces, no me voy a poner atención en ese asunto. No sé si se tenga el estimado de gente, los usuarios que, o sea, yo no sé, así a simple vista, si esos 23 mil que oferta es cierto porcentaje de la ganancia que van a obtener, o sea, ¿a cuánto equivale? Son cuatro pesos por mil personas, dos mil, tres mil diarios, o sea, ¿a cuánto estimamos? Para no saber también que nos estamos quedando cortos o estamos apostando incluso del proveedor. O sea, falta algo de información, ese es mi punto de vista. Muy bien. Pero ya tengo. Recomenden que lo doble regularmente lo que es cada año, bueno, cuando había fiestas, regularmente hay un módulo doble para hombres y mujeres, ahora va a ser uno, va a ser aparte, entonces más. Se va a hacer más fluido. Bueno. Si lo ven a bien, levantar con su mano para aprobar, bueno, creo que ya todos habían dicho que sí, menos que se abstenía el regidor Francisco. Elige Sergio Germán, que es el segundo, Marco Aureli. Y, a ver, de hecho, hay que regresarnos al punto anterior. En el punto anterior por ahí tuvimos una omisión, nos faltó una de las cosas más importantes también de la feria, que es la cerveza. Entonces, tenemos dos propuestas, no sé si ya las checaron todos, de cervecera, de la Corona y de la Tecate, que ahí sí me gustaría que el ciudadano Elías nos comentara a grandes rasgos cómo están el tema de las dos propuestas cerveceras. Sí, gracias, regidor. Bueno, dentro de las dos propuestas que tenemos rápidamente, una está estipulada en una aportación económica directa para la feria y la otra nos ofrece una aportación en base al número de ventas de cada cartón de cerveza. Así es. La opción de cada cartón de cerveza estuve sondeando los costos de cómo los obtienen los dueños concesionarios de las terrazas dentro del núcleo de la feria y evidentemente los costos están más elevados al costo ordinario que uno lo puede adquirir por fuera. Así es. Entonces, pues ahora sí que lo dejo a criterio de ustedes para que vean las opciones que ofrece la primera cervecera y la segunda. Ya cualquier duda con mucho gusto se la resuelvo. Es cuanto. Muchas gracias, Elías, que de hecho estuvimos checando que los costos de Tecate eran un poquito o un muchito más elevados aunque había un poquito más de ganancia para el ayuntamiento o de porcentaje para el ayuntamiento. Sin embargo, por el bien de la gente que también trabaja en las terrazas vemos mejor que sea corona pero eso es ahora sí a criterio personal. Sin embargo, escucho sus comentarios de alguno de ustedes, regidores. Adelante, Francisco. Preguntarte, Elías, si tienes el dato de estas aportaciones que realizan, ¿cómo andamos comparado con otros años o es más o menos similar? O sea, no tengo la información de… porque yo veo una aportación económica de 200 mil, ¿es lo que normalmente se acostumbra a dar o cómo está ese rol? En este año, regidor, la aportación disminuyó por las negociaciones que se hicieron para el palenque. Si la cervecera, que en el caso es corona, hubiese entrado por concesión de nosotros hacia el palenque, la aportación es superior. En este caso, como la negociación de la cervecera es directamente con el del palenque, me dice, oye, ¿sabes qué? te ofrezco el 50%, en el caso de la corona. Y en el caso de Tecate, Tecate siempre lo maneja por aportación en base al número de volúmenes de cartones vendidos. Me dice, ¿vendes 10 cartones, te doy tanto porcentaje a ti? Es así como lo establece. Gracias. El problema que vimos, regidor, que el costo de Tecate es muy elevado. Entonces, por el bien de los que detienen las terrazas, pues sí se les iba a hacer un poquito más pesado eso. Si lo ven a bien votar por la cerveza corona, me lo hacen saber levantando su mano. ¿Iban a comentar alguno? Se aprueba cerveza corona por unanimidad. Adelante, regidor, Oscar Ornelas. el canje del boleto de la entrada dice que va a ser por cerveza o agüita. ¿Va a ser una por boleto? Sí. Adelante, Elías. Así es, el regidor. De hecho, donde hice instalación de un módulo para la reactivación de caje, con el boleto de entrada te lo dan a un costo muy bajito y en el caso de menores de edad les dan el agua que ellos tienen como producto. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o pasamos al siguiente punto, por favor, secretario? Como punto número ocho tenemos puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Pasamos al siguiente punto, regidora. Como punto noveno tenemos clausura. Bien, pues siendo las nueve veinte de la mañana damos por clausurada la séptima sesión de la Comisión Edilicia de Festividades y Espectáculos. Que tengan bonito día.